Lo que nos impulsó a nosotros es estar viendo y estar pensando que el tórax se podría seguir hundiendo o que en un futuro me fuera a afectar un órgano o algo. Mi papá es conductor. Yo esto lo comentara con mi papá y le comentaba a mi papá lo que decían los médicos y él se ponía rabioso. Si ellos no mandan con un especialista le ponen una tutela, un derecho a petición. Yo creo que investigué tanto esto que lo sé más que los doctores. La barra incrustada me pareció que se recuperaba uno más rápido y podía ser más efectiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!